Bienvenidas, bienvenidos a mi canal LactalCore. Mi nombre es Elisa, soy dietista, nutricionista y asesora en lactancia y hoy os vengo a hablar de posturas y agarres. Hay mujeres que sienten dolor a la mamantala y esto ¿a qué puede ser debido? Uno de los motivos puede ser que la postura no sea la correcta o que el agarre no esté bien hecho. La dificultad en el agarre también puede estar ocasionada porque el bebé tenga un frenillo. Próximamente habrá un vídeo sobre esto, así que si no te lo quieres perder, suscríbete y dale a la campanita. Una de las posturas más comunes en las que las mamás amamantamos es en la postura de cuna. Os presento a Lola. La postura de cuna, en la mamá sentada, coge al bebé, se lo pone en el pecho, más o menos, pues de esta manera. ¿Qué suele ocurrir? Que hacemos regular y que puede dar dolor a la mamantala. Que el bebé no esté bien colocado. Bien porque lo tengamos muy arriba, bien porque lo tengamos hacia arriba. Y en esta postura lo importante es que la barriga esté con barriga y también la altura del bebé a la altura del pecho. Lo vamos a ver más de cerca. Vamos a ver cómo tenemos que coger a nuestro bebé de aquí, desde cerquita. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotras desde arriba? El brazo del bebé tiene que pasarnos por detrás. Y nosotras solo tenemos que ver desde aquí arriba una oreja, un brazo y una pierna. Ya que si nuestro bebé está volcado, veríamos las dos piernecitas e incluso a veces las dos manos que se vienen aquí al frente. Así, en esta postura, no hay un buen agarre, por lo que puede dar dolor de pecho. También tenemos que tener en cuenta la altura a la que nos ponemos al bebé. Muchas mamás tenemos la costumbre de coger a nuestro bebé del culito, lo que hace que la cabeza esté muy arriba en el brazo. Y no queda a la altura del pecho. Nuestro pecho está a una altura. Si nuestro bebé lo cogemos de aquí, muchas veces queda el pecho por debajo de la cabeza del bebé. Es importante que la cabeza esté situada a la misma altura que nuestro pecho. Y también hacia donde nuestro pezón. Miren, porque no todas las mujeres tenemos las tetas del mismo talgaño y hacia la misma dirección. Si nuestro pezón está mirando hacia abajo, tendremos que colocarnos el bebé un poquito más abajo. Si tenemos nuestro pezón más hacia arriba, tendremos que ponernos nuestro bebé más hacia arriba, con la ayuda quizás de un cojín de lactancia. Para colocarnos nuestro bebé a la altura correcta del pecho, la manita hay que ponerla en la espalda, para que baje el bebé y nuestro codo quede libre. Así nuestro bebé está a la altura del pecho, el pezón a la altura de la nariz y el agarre será mucho más fácil. Barriga con barriga, un bracito, una piernecita y solamente vemos una oreja. Bien pegadito a mamá y a la altura correcta de nuestro pecho. ¿Por qué es importante que nuestro bebé esté a una buena altura del pecho? Que se alinee la cabeza con nuestra teta. Bueno, pues es importante a la hora de él se agarre y a la hora de tragar. Nosotros como adultos, cuando bebemos de una botella, ¿cómo bebemos agua? ¿Así? No. ¿Con la cabeza torcida? No. Alineamos nuestro cuerpo y nuestra cabeza y bebemos el agua extendiendo nuestro cuello. El bebé exactamente igual. Si nosotros ponemos el bebé a una altura demasiado alta del pecho, beberá con la cabeza hacia abajo. Si volteamos nuestro bebé y lo ponemos hacia arriba, como dijimos anteriormente, tendrá que girar la cabeza hacia donde esté nuestro pecho para poder agarrar. Lo que será dificultoso a la hora de tragar la leche de manera efectiva. Otra de las posturas recomendadas cuando hay una dificultad en el agarre, por ejemplo, por culpa de un frenillo, es la postura de brusco. En esa postura, el bebé tiene un agarre asimétrico, que ahora vamos a ver más de cerca. Esta postura consiste en ponerse al bebé en el lado. Lo podemos colocar hacia arriba o lo podemos colocar hacia el lado. Viéndolo más de cerca, vemos que nuestro bebé está colocado así. Esta manita por aquí, cogemos a nuestro bebé del cuello, no de la cabeza, por aquí por debajo del cuello, y lo colocamos al pecho. Nuestro pecho quedaría aquí. Y el agarre asimétrico es cuando el pezón apunta hacia el paladar y nosotros apretamos un poquito el pecho por arriba para precisamente que ese pezón, si está hacia abajo, apunte un poquito más hacia arriba y el agarre se produzca con el pezón mirando hacia el paladar. Este tipo de agarre es muy profundo y si hay un dolor en el pecho, se nota el alivio inmediatamente. Bueno, después de ver estas posturas, que sepáis que existen otras posturas que podemos hacer con el bebé. Por ejemplo, está la postura biológica, que es la mamá recostada hacia atrás y el bebé boca abajo encima de ella. También existe la postura de cuna invertida, que es la misma que hicimos al principio, pero cogida al revés. ¿Para qué sirve esta postura? Para que la mamá se agarre el pecho desde aquí y pueda ofrecérselo al bebé de una manera más fácil. También existe otra postura, que es la postura que se llama de loba, que es la mamá, a cuatro patas encima del bebé. ¿Para qué sirve esa postura? Pues sirve para cuando tenemos un problema de obstrucción y necesitamos que el bebé mame de manera distinta para poder desbloquear esa obstrucción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Si es así, comparte y si no te quieres perder ningún vídeo más, dale a suscribirte y a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo.